Las autoridades en Córdoba ya están al tanto de algunos casos en que candidatos a corporaciones públicas de cara a las elecciones del mes de octubre han recibido amenazas frente al tema del comandante de la policía. Hemos recibido denuncias de cinco entre ellos precandidatos hoy candidatos algunos municipios candidatos a alcaldía candidato a consejo hemos precisamente actuado de manera inmediata se han activado todas las rutas que están establecidas. Uno de los hechos se da en el municipio de Chimá donde Felipe Coronado Guerra candidato a la alcaldía es víctima de mensajes de texto mediante los cuales se anuncian acciones en su contra. El mismo candidato reconoce que lo anterior se debe a su favoritismo producto del permanente acercamiento con las comunidades. Chica Noticias 7 años informando a tu lado.